El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí. Muy fuertes en Durango, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Tabasco y Campeche, y fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Dichas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, posible caída de granizo en zonas altas y rachas de viento. Dichas condiciones, debido a una zona de inestabilidad con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, ubicada al suroeste de las costas de Colima, que se asocia con la onda tropical número 36, un canal de baja presión extendido sobre el interior del país, inestabilidad superior sobre el noreste y oriente del territorio, así como el paso de las ondas tropicales número 37 sobre el centro y sur de México, y la onda tropical número 38, que ingresa a la península de Yucatán.